Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 96 de Dragon Ball Z. Acabamos de mirar el capítulo de los capítulos, el capítulo más histórico y épico de todo Dragon Ball Z, de todo Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, todo, todo, todo. El capítulo más épico, más emocionante, favorito de muchísimos, especialmente el mío. El capítulo anterior, el 95, fue mi favorito de toda la historia de Dragon Ball Z. Obviamente miramos a Goku convertirse en el Super Saiyan que todos queríamos que se convirtiera. Obviamente su primera transformación y nosotros muriéndonos de felicidad y de alegría. Y este capítulo que se avecina, súper bueno, les digo desde ahorita, muy buenísimo. Seamos avecinados puros capítulos buenisísimos. Miramos, este, miramos la muerte de Krillin, miramos la muerte de Piccolo, miramos, bueno, no sabemos si Piccolo está muerto, pero este, miramos, miramos un capítulo histórico del capítulo anterior. Y este, como les dije en el, en el, en el, la reacción anterior, por si no saben y si no, no, si no, este, miramos todo el capítulo completo, quiero hacer una reacción de esa escena donde Goku se convierte en Super Saiyan por primera vez, pero en diferentes idiomas. O sea, el inglés, el doblaje latino, el español, el, este, el japonés, todo quiero hacer esa reacción. So, si, este, quieren ponerle en los comentarios el link para ese video que ustedes quieran que yo haga, se los prometo, lo, lo haré más adelante en esta semana. O, este, ponganlo, ponganlo, pongan el, pongan el link abajo en los comentarios que yo se los juro que hago la reacción porque tengo muchísimas ganas de mirar esa escena en diferentes idiomas. Y, pues, hasta que, por fin, decirles cuál fue mi favorito, el de inglés o este, el doblaje latino, porque el doblaje latino, obviamente, súper bueno, como dije en mi reacción anterior, pero el inglés también fue muchísimo de mi infancia. O sea, fue mi infancia, fue muy, fue el que tengo en mi corazón grabado. El doblaje latino me encantó también y el de inglés ya tiene muchísimo tiempo que no lo miro. Así que quisiera hacer esa reacción para, para, hasta que por fin, este, acabar con ese debate que tienen en los comentarios ustedes, que cuál es mejor. Así que, por favor, hágalo y yo se los prometo, hago la reacción. Y, este, pues, nada, vamos a mirar el capítulo, pero antes de que empiecemos con, con la reacción y con el capítulo número 96. Si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, por favor, hágalo en mi cuenta, es guión bajo, Kimberley Oficial, guión bajo. También si me quieren ir a seguir en mi segundo canal de YouTube, se llama Ellie Sesters. Allí en este canal hacemos videos, retos, desafíos, otros tipos de videos con mis hermanas. Y en mi cuenta de Instagram subo cosas más personales, más privadas a mi vida. Así que, por favor, vayan y apóyenme en esos dos lugares. Y, pues, nada, vamos a mirar el siguiente capítulo que, que, este, me muero por verlo. Así que, empecemos. Un desatar a su furia. Finalmente ha aparecido el legendario Super Saiyajin. Super Saiyajin. Hoy presentamos... Hoy presentamos... Hoy... Y me encanta que tengan esta imagen de Goku así, convirtiéndose en Super Saiyajin. Cuando ponen el título del... del capítulo. Porque no lo miraron en el capítulo anterior porque no quise poner el título, pero en este ya lo miramos. Me encantó. Esta transformación siempre fue mi favorita de todas las transformaciones de Goku. De todas. Esta es mi favorita. Ahora sí, Freezer, muérete de miedo. Muérete de miedo. Solo pueden ser monos gigantescos. ¿Qué significa esto? Date prisa, Gohan. Si Piccolo muere, Kamisama también morirá. Y sabes cuáles serían las consecuencias. Vete ya. No sé, pero papá... No te preocupes por mí. Te prometo que regresaré a la Tierra. Pero, ¿cómo regresarás? Si nosotros nos vamos a ir en tu nave espacial. ¡Ya no digas tonterías, Gohan! ¿Quieres darme más problemas? ¿Por qué, papá? Ya nos enteramos de dos cosas. Una, Piccolo no ha muerto. Y dos, Goku está súper enojado. Muchas gracias, papá. Gracias por salvarme. Ay, no. Esperaré. Esperaré el día en que vuelva a verte. Te amo, papá. Ay. Me está chillona, dice. Wow. No los dejaré escapar, insectos. Y yo sé cuánto duele eso, que te hagan eso en la mano. Yo sé cuánto duele eso, se los juro que sé. Wow. La voz de Goku cambió drásticamente. O sea, se mira tan enojado y... ¡Wow! ¡Uf! ¡Hasta lo hizo en cárcel! ¡In cárcel! Señoras y señores, se acaba de In Car Reset. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Oh, qué tierno. Un individuo llamado Freezer llega a utilizar el máximo poder, ¿qué sucederá? Entonces, Goku, cuando pelee con ese enemigo tan poderoso, tal vez él... No, olvídalo. Quizás solo sea mi imaginación. Ok, movemos a lo más interesante. Yo estoy... Yo estoy... ¡Enojado! ¡Yo! ¡Yo estoy furioso! ¡Hijo, su, hasta con la palabra me ganó! Yo dije enojado, él dijo furioso. ¡Vamos, Goku! ¡Vamos! 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 ¡Pégale duro! ¡Dale duro! Dice Nenanora. ¡Wow! Lo dobló. Lo dobló. Lo dobló. ¡Hasta las piedras le están volando a Goku y se están quebrando entre ellas! ¡Hasta las piedras le están volando a Goku y se están quebrando entre ellas! Goku sí que está bien enojado. ¡Súper enojado! ¡Súper enojado! Dices que yo maté a gente inocente No Sigues insistiendo en que los hay allí Hicieron todo lo correcto Por eso perecieron Pero yo fui quien los aniquiló Resultaron ser unos imbéciles En esta ocasión yo me encargaré de aniquilarte ¿Te refieres a mí, estúpido? Más vale que dejes de fanfarronear así Tú nunca me vas a ganar Ya miramos que Freezer ya se está volviendo un poco Está diciendo más Y no me importa si realmente te has convertido en el super saiyajin Ya miramos que está diciendo más malas palabras Pero es porque ya está desesperándose Wow Wow Ya es desesperación completamente de Freezer Eso se tienen que calmar Y pues otra vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! el cursor es muy malo pero que crees? ya nada de los... como antes nada de lo que Goku hacía, le hacía Freezer, ahora nada de lo que hace Freezer le hace y le hacía ándale en Super Saiyajin también, Freezer ya esta silla de desesperación ya se está gritando demasiado nada le hace la pelea más difícil que ha tenido Freezer la pelea más difícil que ha tenido Freezer Pamparón no te perdonaré aunque trates de disculparte si su voz si tuvo un cambio drástico no mucho pero así en más serio wow con su pura mirada nos enamora wow 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 mira quien esta en el otro lado del zapato de la mano whatever como dice esa frase no 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 ¡Suscríbete! 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 que vino de la tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. Soy el legendario Super Saiyan. ¡Wow! 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 ¡Cásate conmigo, Goku! Eso fue todo por mi reacción de este capítulo. Capítulo espectacular, maravilloso, buenísimo. Ya miramos que Goku es imparable en este momento. Freezer no le ha hecho ningún resguño. Freezer no lo puede ni tocar, no lo puede ni ver. Veremos a ver si Freezer tiene más poder bajo su manga. A ver si alcanza a hacerle algo a Goku. A ver si Goku va a requerir más poder o qué va a pasar. No estamos seguros. Pero, este... ¡Cásate conmigo, Goku! Porque... ¡Oh, my God! ¡Expectacular! El Super Saiyan legendario Goku. Maravilloso. Buenísimo. No sé qué más decirles. Ahí vamos a terminar la reacción. Si les gustó mi reacción, no se les olvide darle un like. No se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que voy a sacar. Y si no, nos han seguido en Instagram, Twitter, Facebook. Somos una Elizabeth en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo. ¡Bye!